Amigos de canal 21 de fin de semana Aries, que vamos a hacer contigo, tienes que estar contento, contenta Tienes que equilibrar tu mundo, tienes que estar apaciguado Los cambios de los vientos en este tiempo te están llegando Tauro, la tierra que se está manejando contigo es Que tengas equilibrio, vete al campo, vete a hacer una meditación No estés de corajudo, no de corajuda, no estés haciendo que la gente te tenga miedo Géminis, los vientos que están llegando a tu persona son los más positivos en estos momentos Las crisis y las pruebas espirituales pronto van a llegar, pero ahorita es un tiempo de paz Cáncer, ahorita los cambios y las latitudes te están llegando a proporciones inesperadas ¿Qué significa esto? Los cambios que vienen son los más positivos No seas negativo Leo, el fuego que está en ti es el fuego emanador de todas las alegrías, de todos los destinos De todas las cosas que tanto deseas, es el momento de liderazgo Virgo, tu sabiduría, tu equilibrio, tu potestad Estás siendo la guía de terceros, eres buen maestro Llévalos a causas positivas, no los dejes caer en cuestiones negativas Libra, eres el juez de mucha gente Tus vientos, tu manejo, tu sabiduría, estás dando buenos consejos Sigue esta idea, este manejo de ideas positivo que te está llegando Escorpión, te tienes que manejar amoroso con los demás Tus signos del amor, del sexo, del deseo Pero márcalo con un equilibrio, con una potestad, no con libertinaje ¿Qué nos está diciendo Sagitario? La rapidez que tanto deseas, porque eres un signo de juego Es que te quieres todo rápido Si me manejas la paciencia va a llegar dentro Pero seguro, no hagas lo que no quieres que te hagan Capricornio, ahorita el líder que eres Es el líder que estás llegando Y estás llegando a los lugares que más quieres Es el momento de que todo lo que has estudiado Salga a la flor de con éxitos Acuario, eres padre y madre Eres ahorita la bendición de la existencia y de la dualidad Tus vientos son apapachadores Usa esos buenos vientos, échale ganas Pisis, eres el agua Eres el manejo intuitivo de todos los signos Tienes que manejarte la guía sanadora de todos los demás No te dejes caer por cuestiones de depresión Y absorber las energías negativas Amigos de Canal 21 Y de fin de semana Un tip contra enemigos que son vampiros Energéticos Hay gente que te dice Me siento mal, me duele esto Y siempre se andan cargando de puros broncas Quéjate Como ellos se quejan Y vas a ver que se van a ir Porque cuando tú les has dado consejos Y se van, te quedas todo agotado El mejor repel para enemigos O gente de energía negativa O vampiros energéticos Quéjate como ellos se quejen Y no te van a robar tu buena vibra Este fue tu tip Aquí en Canal 21 Y fin de semana Aquí en Canal 21